Por suerte me he sentido cómodo, obviamente hay un trabajo tanto del cuerpo técnico como de mis compañeros que uno también les pide referencias en el puesto. Obviamente yo desde el primer día que llegué acá, todos saben que mi puesto en el que yo considero que me siento más cómodo de volante central, pero sí lo he hecho en otros equipos de jugar de saguero central. Hoy las circunstancias del equipo que se están dando, hoy en día estoy jugando de saguero central y si lo tengo que seguir haciendo y el entrenador me ve con las condiciones para poder cumplirlo, bienvenido sea, aún no siempre quiero aportar dentro de la cancha.